Oremos, gracias Señor por este lindo hermoso día, un nuevo amanecer, gracias porque nos bendice, nos amas, nos da las fuerzas para salir adelante, perseverar en Jesús. Hoy queremos hacer todo para ti, glorificarte y queremos Señor vivir, vivir en tu presencia. Señor, aquí estoy orando por cada persona que oye esta oración, jóvenes, niños, enfermos, adultos, familia, todos aquellos que te necesitan. Hay mucha gente que siempre escucha estas oraciones, yo sé Señor que estás haciendo milagros y sé que lo seguirás haciendo. Sal a los enfermos, bendice, provee trabajo, restaura a la familia, hay gente que se siente sola, triste, hay gente que ha perdido la esperanza, pero quiero Señor que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, que tus ángeles les protejan y que tú los bendigas siempre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En Jesús todos los pedimos con fe. Amén, amén. Un feliz día mi hermano, mi amigo, joven, niño, todos los que oyen esta oración y ven este video, que mi Dios nos los bendiga siempre. Les quiero mucho en Jesús. Bendiciones, bendiciones.